Y ahora, con el cañón de siempre, vuelve nuevamente, Chagall y tú, y ya, que te vas a equivocar, hombre, ahora. Un amigo me ha dicho, que habito con un trofe, no crees lo que me dice, ándame con mis ojos, tienes que tener cuidado, toda fecha es la verdad. Me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, y de pronto, yo la veo. Y ahora, con el cañón de siempre, a mi alma, como otro amor, y me lo, a mi casa, saco el arme, lo va a dar o no, lo va a dar o no, lo va a dar o no. Me parece que no te vas a ir sufriendo, donde hay la felicidad. Un amigo me ha dicho, que habito con un trofe, no crees lo que me dice. Un amigo me ha dicho, que habito con un trofe, no crees lo que me dice, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices. Un amigo me ha dicho, que habito con un trofe, no crees lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices. Un amigo me ha dicho, que habito con un trofe, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices, me parece que yo averigué, si acepto lo que dices. Vuelve la vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estén odiando Si supieras cuando te quiero y daría la vida por ti Si supieras cuando te quiero y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estoy muriendo Si supieras cuando te quiero y daría la vida por ti Si supieras cuando te quiero y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Ahora, hombres y mujeres con las manos arriba Cómo hombres y mujeres con las manos arriba Qué rico Eso Cinturita, cadera Cinturita, cadera, cinturita, cadera Cinturita, cadera Abajo, abajo Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo fue como una patrón Con golpes de la vida A la libertad Desde hoy cambiaré mi vida Desde hoy Toda mi familia Y a mi madre Que nunca se olvidó de ti Y a ti mujer Que al pensar de todo Siempre estuviste contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Y ahora yo me voy a celebrar mi libertad Al rico Cerenza Al cumpleaños de Hugo Con Chacal de Estrella Que rico sabor Buena Hugo y Chacal de Estrella ¡Oh, la historia! ¡Ay, mamá! ¡Eso, la historia! ¡Eso, la historia! ¡Eso, la historia! ¡Eso, la historia! Pero que sigue bonito Sabor de la grubia maravillosa